¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer sin ti? No existe para mí otro lugar Por eso quiero vivir pegado a ti Contigo he aprendido a vivir En medio de la dificultad No me ha faltado tu abrazo en mí En las tristezas, en la soledad Te amaste tú primero que yo a ti Me alejiste de ti antes que nací Por eso dependo cada día más de ti Porque sin ti Jesús no sabría qué hacer Si me alejara yo de ti No sé a dónde iré Y es convertido para mí Mi mayor necesidad Aunque camine por el valle De la sombra y de la muerte Oh, no temeré ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer sin ti? No existe para mí otro lugar Por eso quiero vivir pegado a ti Contigo he aprendido a vivir En medio de la dificultad No me ha faltado tu abrazo en mí En las tristezas, en la soledad Te amaste tú primero que yo a ti Me alejiste de ti antes que nací Por eso dependo cada día más de ti Porque sin ti Jesús no sabría qué hacer Si me alejiste de ti Si me alejara yo de ti No sé a dónde iré Y es convertido para mí Mi mayor necesidad Aunque camine por el valle De la sombra y de la muerte No temeré No temeré